Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Tú fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regozar Te voy a esperar Te voy a esperar Tengo un día amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a empezar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te voy a esperar Te voy a esperar